Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos. Hoy vamos a hablar de su reembolso. ¿Cuánto usted puede recibir realmente? Si usted quiere recibir más dinero en la temporada de impuestos como su reembolso, tiene que seguir estos pasos. Estos pasos ayudarán a que más dinero reciba cada vez y cada año que presente su declaración de impuestos. Aquí comenzamos. Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto preparador de impuestos, licenciado por el Departamento del Tesoro. Mi licencia me da la oportunidad de representarlo a usted en problemas tributarios a todo nivel. Así que si usted tiene problemas, estamos para servirle. Hoy voy a hablar de cómo tener un mayor reembolso en la declaración de impuestos. Cada año que usted inicia trabajando o se cambia de empleo, usted firma la forma W4. La forma W4 está relacionada en la información que usted presenta a su empleador. De ahí parte todo lo que es en los pagos del impuesto federal. Entonces, cuando llegamos a este país, mucha gente le mal aconseja y le dice, oye, pon que tienes muchísimos dependientes para que no te quiten dinero. Entonces, esta práctica es realmente una mala práctica porque cuando usted gana, va a presentar al final del año una declaración de impuestos para que el gobierno federal reciba su parte, los impuestos que usted tiene que pagar. Y son diferentes. Por eso tenemos que entenderlos. Para lo cual, yo voy a hacer una hoja electrónica que usted la va a poder mirar en pantalla y usted va a poder entender lo que significa. Usualmente, usted tiene algo que se llama un salario. El salario le entregan en la forma W2. En este episodio no vamos a hablar de la forma 1099 ni tampoco de los trabajadores por cuenta propia. Uber, camioneros, landscaper, jardineros, señoras que limpian, limpian casas, etc. Hoy vamos a hablar de los sueldos y salarios que el empleador le va a entregar a usted en la forma W2. Para esto, usted tiene que firmar la forma W4. La forma W4 la vamos a buscar en la página del Internal Revenue Services del IRS. Y aquí encontramos la forma W4. Toda la información concerniente para esta forma. ¿Qué es en sí este formulario? Este formulario es el certificado de retención de empleo. Aquí usted tiene que poner su nombre, su apellido. Con esto le van a empezar a pagar su dinero cada semana. Va a poner su número de seguro social. Aquí estamos poniendo un número ficticio. El estado civil de presentación. ¿Por qué es importante el estado civil de presentación? Porque de acuerdo a este estado civil redundando, usted paga impuestos y tiene una deducción estándar. Tenemos que sea soltero o casado que presenta una declaración por separado. No significa que se ha divorciado. Casado que presenta una declaración en conjunto o un viudo calificado. Un viudo que su cónyuge se fue a mejor vida y el cónyuge sobreviviente tiene hijos calificados. Hijos menores y después de dos años puede optar por este estado civil de presentación. Y cabeza de familia. Aquella persona que nunca se ha casado pero tiene hijos o que se ha divorciado el 31 de diciembre y tiene hijos para mantenerlos. Generalmente los hijos están entre edades de 0 a 18 años hasta los 24 años si son estudiantes y por siempre si son deshabilitados. En esta opción usted puede tener un hijo que sea que padezca de un problema de disability y puede vivir con usted y usted lo mantiene y tiene 30 años de edad. Se cataloga como un niño calificado, un hijo calificado. Y aquí la dirección de donde usted vive, de su tax home. Por ejemplo si estamos en el estado de la florida y el estado civil yo pongo casado. Soy felizmente casado con mis hijas. Aquí tenemos completar los pasos 2 a 4. Si aplica a usted lo contrario siga adelante. Si es militar, etcétera. Aquí es importante si su ingreso total va a ser de 200 mil o más. Aquí tiene que ponerlo. ¿Por qué? Porque le van a descontar más en la parte del Medicare. El número de dependientes que tiene. Ahora usted puede dejar de llenar esto. No estamos aprendiendo a llenar la forma W4 sino que aquí lo importante es esto. Retención adicional. Cuando usted es soltero y ha ganado el valor, el monto de la deducción estándar. La deducción estándar para un soltero. Escribir aquí soltero. Es de 12 mil 550 dólares. Me estoy apoyando apoyando. Me estoy apoyando en el póster del conocimiento tributario. Usted quiere saberlo. Puede comprarlo en conocimiento tributario punto com. Esto es la deducción estándar. ¿Qué significa? Que si usted tiene un salario equivalente o menor a la deducción estándar del año en curso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que su impuesto va a ser? Vamos a quitar esto de aquí. Si en su forma W2 está 12 mil 250. Aquí dice que su impuesto va a ser cero. Cero de impuestos. Y la retención y la retención que ha sido el Federal Withholding que se llama. Si a ustedes lo retuvieron 500 dólares en función a que usted llenó la forma W4, todo ese dinero, todo ese dinero lo van a devolver estos 500 dólares cuando usted presente su declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque el monto tributable es cero cuando usted gana menos o el valor de la deducción estándar. Suponiendo que papá y mamá trabajaron y ganaron 25 mil 100. El valor del impuesto seguirá siendo cero. ¿Por qué? Porque para los casados se abrevia de esta manera que significa filing married only. Para los casados la deducción estándar es de 25 mil 100. Es decir, el doble de lo que es para el soltero. Y esto tiene sentido, ¿no es cierto? Esto tiene todo el sentido del mundo. Y si también a mí me descontar al esposo y a la esposa 500 dólares, entonces este valor va a ser reembolsado. Entonces en su reembolso usted ya tiene mil dólares que le van a devolver porque usted pagó por adelantado los impuestos. Ahora, si es que usted tiene, hagamos este ejercicio con dos hijos, con dos hijos calificados, suponiendo que los dos hijos son menores de cinco años. Y también supongamos que no recibió en el año pasado el Child Tax Credit. Entonces por este crédito usted va a recibir un dinero. Igualmente nos vamos a apoyar en el póster del conocimiento tributario y vemos que el crédito fiscal por hijos, CTC, para hijos menores de cinco años, es de tres mil seiscientos dólares por cada uno. Reembolsables. Tres mil seiscientos por el primer hijo y tres mil seiscientos por el segundo hijo. También esto es el crédito del CTC. Usted tiene el CTC y también va a tener el EITC que significa Air Income Tax Credit. Es el ingreso por el trabajo. En el caso del CTC, aunque usted no haya ganado ni un dólar, no trabajó, estuvo enfermo todo el año, va a poder hacer una declaración de impuestos y reexhibir hasta tres mil seiscientos dólares por niño. O tres mil dólares si sus hijos son mayores. El crédito, este es de tres mil seiscientos como ya lo manifesté y este crédito depende de sus ingresos. Por ejemplo, si usted tiene dos hijos y ganó veinticinco mil cien por los dos hijos, nuevamente nos apoyamos en el póster del conocimiento tributario y por dos hijos el crédito es de cinco mil novecientos ochenta. Aproximadamente. Ese es el crédito que usted va a recibir. Le retuvieron quinientos dólares cinco mil novecientos ochenta. Estos son créditos. Entonces, si usted ganó con una forma W2, veinticinco mil cien entre los dos, marido y mujer, usted va a tener un crédito o un reembolso de catorce mil ciento ochenta dólares. Catorce mil ciento ochenta dólares. Suponiendo que a usted en su forma W2 en la casilla número dos, le retuvieron quinientos dólares y de igual manera quinientos dólares a su esposa. Ahora, ¿cómo hago yo para poder recibir dos mil? Dos mil dólares más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para recibir dos mil dólares más, lo que se hace es que usted dice dos mil dólares. Dividido para cincuenta y dos semanas son treinta y ocho dólares. Suponiendo que usted trabaja las cincuenta y dos semanas y en la forma W2, usted y su esposa, dice que cada cheque, como no gana tanto, no puede hacer muchos ahorros porque le va a dar, le va a faltar el dinero. Ahora, tomemos en cuenta algo que es verdad. Si una persona gana quinientos dólares en la semana y le descuentan cien, recibe cuatrocientos. Con esos cuatrocientos, usted organiza su presupuesto, usted organiza todas sus actividades y lo que le sobra, mucha gente se va, bueno, antes iba al cine, ahora renta una una película en Netflix o compra unas carnecitas, hace un asado y hasta se toma una cerveza. Ahora bien, si es que en lugar de sobrarle cien cada semana, le sobra cincuenta, bueno, ya no vamos a comprar una carnecita, vamos a comprar pollo que es más económico y solamente vamos a tomar una limonada y seguimos viviendo igual, pero con la diferencia que estamos haciendo un ahorro de veinte dólares por persona, que esto sería cuarenta dólares en la familia. Ahora, aquí en esta línea, en el paso cuatro, usted tiene retención adicional de veinte dólares. Con esta retención adicional de veinte dólares de cada uno, terminemos con la forma W4, tiene que firmar y la fecha. Ahora, yo pongo la retención aquí y la retención va a ser la siguiente. Son cincuenta y dos semanas al año, cincuenta y dos por veinte, significa que cada uno hizo un ahorro adicional de mil cuarenta dólares. Mil cuarenta dólares. Estos mil cuarenta dólares sumamos y los sumamos acá, dos mil ochenta. Y esto, sumamos el total y ahora mi reembolso y mi ahorro cambió y ahora es de dieciséis mil doscientos sesenta dólares. Esto funciona para cualquier cosa. Si es que usted cuando llega a donde su preparador de impuestos y debe al gobierno cinco mil dólares, simplemente usted diga. A su preparador, mire, vamos a hacer lo siguiente, los cinco mil dólares, vamos a dividirlo entre cincuenta y dos semanas y esto significa que noventa y seis dólares usted va a poner en su forma W4 para que le vayan descontando de su ingreso adicional, porque eso le faltó para que al final del año no deba nada o tenga cinco mil dólares más en el reembolso. Todo esto tenemos que entenderlo para poder ponerlo en práctica. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Es buena idea entender cómo funcionan los impuestos en Estados Unidos y cómo usted puede recibir un mayor reembolso cada año en sus declaraciones de impuestos. Muchas gracias, que tenga un excelente día.